Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Antonio Liu Yang. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Oriol. Súper bien, súper emocionado de estar aquí contigo. Qué bueno, el placer también es mutuo. Te presento, tú eres facilitador intercultural, conferenciante y formador in company. Además, también es el autor de Yushudo, el camino de la excelencia, donde compartes 15 claves de sabiduría oriental para poder mejorar tu cuerpo, alma y mente. Me gustaría empezar, Antonio, preguntándote acerca de cómo surgió la idea de esta obra, de este libro. Pues es una gran pregunta, porque muchas veces somos amantes de la literatura de desarrollo personal. A mí la palabra autoayuda, tú como psicólogo, pues no sé, tendremos siempre un pequeño sesgo hacia ahí. Me suena demasiado ochentero, demasiado yankee. Me gusta más el desarrollo, la palabra desarrollo personal, desarrollo profesional, o crecimiento en ese sentido. Y soy lector de todos estos libros de hace muchísimo tiempo, y de repente digo, ostras, ¿y si me dejo atrás ese síndrome de impostor? Y realmente escribo una obra con todo lo que he aprendido durante estos años, ¿no? Y pensé, y pensé sobre todo, ¿no? Tú que tienes que aportar un valor añadido, ¿no? Más allá de lo que ya cuentan los autores americanos, europeos, españoles, sobre todo esto, sobre el bienestar, sobre el desarrollo personal. Digo, pues yo tengo mi parte asiática, que siempre lo tengo, y vamos a cazar esas dos partes, a esta interculturalidad, que siempre hablamos, ¿no? Pero, ¿qué podemos sacar de esa sabiduría? Digo, sabiduría y no filosofía, por no ir a niveles más metas, sino sabiduría. Lo que se puede aplicar es el día a día. Algo práctico. Día a día. Algo muy práctico. El día a día, exacto. Cazar esas dos partes, y de repente, se me ilumina, sale esta idea, súper bien. Por supuesto, estoy con cursos, como mapea, ¿no? Que nos enseña cómo conseguir un editor, una editorial, y de repente, a través de la escuela cursiva, veo que hay una oportunidad de hacer un pitch literario, ante un editor, muy gran editor, de Casa de Penguin. Hice el pitch, me dijo, me encanta tu pitch, porque vengo ensayado del mundo empresarial, que el pitch ya lo sabemos, ¿no? Sí. Y me encanta tu idea, y lo que pasa es que mi sello, su sello, no publicaba este tipo de libros. Era ensayo, pero no este tipo de libros. Y al día siguiente, me escribe otro compañero, director de Conecta, que es mi editorial, me dice, nosotros sí que publicamos este tipo de libros, me ha comentado tu idea, Miguel, el otro editor, y dice, si no te importa, repetir el pitch ante nosotros y hablamos. Eso fue un momento, el día que más, bueno, me hizo muy feliz ese día, y te he dicho, a ver si lo encuentro, lo tengo por aquí, lo tengo, fíjate si soy friki en ese sentido. Tienes el marcado. Es marcado, es el mail, no sé cuántas veces hemos impreso un mail, nunca, y es la primera vez. De hecho, a veces que tengo un mal día. Es un anclaje, es un recordatorio. Exacto, lo tengo puesto ahí, lo tengo aquí guardado, normalmente está por aquí, y de repente me pongo a leerlo, digo, ¿qué síndrome de impostor? Si tienes un libro publicado con pingüí, ¿qué más quieres? Totalmente. Es el momento que te sube el ego, la moral, y sigues peleándote otra vez de nuevo, y peleas feliz, ¿no? Qué bueno, estás estupendo. Yo, Antonio, como deportista, como practicante también de judo, vi en tu libro el Yushu Do, entonces dije, vale, Do es camino, ¿no? Camino, muy bien. Esa parte del camino, entonces dije, bueno, pues Yushu debe ser como éxito, o debe ser como esa parte de triunfar o de ser exitoso, ¿no? Exacto, excelencia en ese sentido. Excelencia en ese sentido. Bajamos varios títulos, y a mí me gusta mucho esta parte de creatividad cuando te surge, a mí me surge siempre la fase REM, cuando estoy durmiendo, porque tu mente no deja de trabajar del todo, ¿no? Ese sentido sigue pensando en el título posible, el título existe de repente y muestra la palabra, que no es perfección, ¿no? Porque al final la perfección, tú sabes que es algo que nunca llegamos, pero la excelencia, la excelencia y tal, buscando palabras en chino, japonés y coreano, pues al final tú lo has dicho muy bien en Yushu Do, porque en español la pronunciación japonesa es mucho más fácil que en chino. El chino hubiera sido Yushu Dao, que claro, llegas ahí y dices, ya no me acuerdo del título, Yushu Do por lo menos todavía tiene esa musicalidad, ¿no? Exacto, totalmente. Podemos pedirlo. Y efectivamente, pues del arte de Marcela, también hablo en mi libro, porque es algo que conecta con todo, ¿no? O sea, tú que has practicado judo, que me has dicho, lo primero que te enseña es cómo caerte. Eso me encanta del arte de Marcela, cómo encajar estos golpes. Y es una filosofía totalmente diferente, que sea la mentalidad que tenemos aquí, ¿no? Aquí es, venga, vamos a atacar, vamos a atacar. Ahí dices, sí, vas a atacar, pero primero vamos a ver cómo encajan los golpes y cómo te levantas, ¿no? Totalmente. Y hay un capítulo que hablo de esto y es fantástico. Totalmente. Hablas de 15 en concreto, no vamos a hacer spoilers de todo, porque también hemos dicho que la idea es que la gente conozca esta obra y que si tiene ganas, pues que se la enseñe a comprarla, que para eso también la ha hecho también Antonio. Pero sí que vamos a dar algunas pinceladas de lo que se puede encontrar la gente. En primer lugar, ¿qué es para ti la excelencia? ¿Cómo vives tú ese concepto? A mí la excelencia, como decía antes, no es la perfección. La excelencia para mí es hacer lo mejor que puedas con todas las herramientas que tienes hoy en día en tus manos y con tu triángulo de competencia actual. Es decir, con actitud correcta, con los conocimientos que tienes sobre ese tema y unas habilidades que llevas tiempo entrenando. Que esto es un vivo ejemplo. Es decir, este libro se entregó el 1 de octubre del año pasado, 2022. Y claro, ahora me dices, Antonio, ¿puedes haber escrito este libro mejor a día de hoy? Digo, sí. Pero el 1 de octubre no. El 1 de octubre pude entregar el mejor manuscrito que sabía escribir a la editorial. Pero hoy en día puedo hacerlo mucho mejor. De hecho, a veces leo y digo, ¿a qué hubiera metido esto? ¿A qué hubiera puesto otro ejemplo? Lo que significa esto es que durante los 6, 7, 9 meses que hemos avanzado hemos mejorado como persona. Exacto. Eso también me conecta mucho, Antonio, con la filosofía Kaizen, ¿no? Totalmente. Es la mejora continua. Es decir, cada día leo un poco más. Cada día entiendo un poco mejor. Y es como todos los amigos que tengo que son diseñadores que dicen, a los 3 meses borro mis diseños porque ya no me gusta. En su día sí. En su día era lo mejor que podías hacer. A mano alzada, lo que sea. Tengo muchos amigos que guardan sus dibujos cuando empezaron y hasta ahora dicen, ¿ves una evolución? Brutal. Totalmente. El fin de semana estuve hablando con varios escritores. Uno de ellos es Víctor del árbol. Y él decía, no, yo escribo a mano porque tú no puedes deshacer a mano. O sea, tú siempre guardas lo que has escrito. No borras, lo guardas y siempre puedes volver a ver lo que has escrito. Dice, si estuviera que estar todo el rato borrando, no escribía nada porque siempre, a los dos días, dice, uf, borro esto y vuelve a empezar. Claro. Dice, nunca avanzaría. Y su forma de escribir es a mano. Dice, bueno, todo se queda y luego ya selecciono lo que me gusta y lo que no me gusta. Me gusta mucho su sugerencia, ¿no? Como escritor. Claro, porque a veces nos obsesionamos con que tienen que salir las cosas perfectas y por esa parálisis, ¿no? De análisis, no acabamos de hacer nunca las cosas. Correcto. Y eso es lo que has comentado, el Kaizen, justamente lo contrario. Es decir, vamos a hacer lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos, con el tiempo que disponemos y vamos adelante. Ya corregiremos los pequeños errores, esas pequeñas mejoras que hacemos día tras día es realmente lo que es el trabajo. Porque al final es uno de los pensamientos que tenemos en el mundo asiático, ¿no? Ese enfoque a largo plazo y trabajar a corto, eso es fantástico. Que es un contraste. Sí, sí. Es contraste totalmente, ¿no? No, a mí me pasa. O sea, mi parte española muchas veces lo quiero ya todo. Exacto, te iba a decir esto. Tengo esa lucha interna. Tengo una lucha interna brutal de a veces soy más español que los españoles y a veces soy más chino que los chicos, ¿no? Y ese sentido, a veces sí que hay esa lucha, ¿no? Sé que tengo que mirar a largo plazo, pero toda la gente de mi alrededor, la dinámica, digamos, de los grupos, ¿no? De la parte social, la parte de la sociedad, nos empuja a tener algo ya. Y cada vez quiero un vídeo más corto, un minuto, un minuto que vas a aprender, ¿no? Pero cada vez más, más, más. De hecho, si analizas, ¿no? La gente que ve los vídeos, a partir de 45 segundos, ya pasa al siguiente. Ya se conecta. Tanta prisa tenemos. Y eso también es el cambio generacional. Muchas veces yo lo digo. Que nos estamos volviendo viejos sin saberlo, ¿no? Como en el mal chiste este que dice, oye, ¿te acuerdas la emisora de radio que antes ponía solo música para viejos? Dice, ahora ponen unos temazos impresionantes. Es verdad. Y te das cuenta que tú has envejecido y la música, claro. Y esto es algo que es el lifelong learning, ¿no? Que hablamos también. Es una frase muy mensajera en chino ya. Que es, que significa vivir hasta la vejez, estudiar y aprender hasta la vejez. Desde ningún momento puedes permitirte el lujo y decirme, hasta aquí llego, ¿no? Cuando dices esto, empiezas a una desconexión con todo lo que está a tu alrededor. Otro ejemplo, que a mí me encanta del tema de la música y todo esto. La primera canción de reggaetón, Oriol, de España, ¿en qué año llego? ¿En qué canciones? Vamos a hacer ese quiz para el público. A mí me viene como Daddy Yankee, ¿no? Estos cantantes, ¿no? Porque son mejores más tarde, ¿no? Sí, pero solo un poquito antes era Don Omar con el Dale de Pindal. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. 2003, 2003. ¡Ostras! O sea, llevamos 20 años con reggaetón. Claro, yo tomo una decisión, no me gusta el reggaetón, 2003. ¿Qué pasa ahora, 20 años después? Que toda la canción que sale en la radio es reggaetón y no me gusta ninguna. Sí, sí, sí. Claro, puedes decirles no hacer algo. Sí. Y ojo, que la gente se queja de reggaetón a día de hoy y el reggaetón ha durado más que otros movimientos musicales de los 80. Exacto. El New Wave y todo esto, o sea, ha sobrevivido muy por encima. Todo el mundo está aceptando menos nosotros que seguimos negando esto. Y digo, claro, es que nos negamos nosotros mismos a cierta cosa. Nos negamos los vídeos cortos, pues de repente no saben ni cómo funciona la TikTok. Yo desde marzo empecé a hacer vídeos, hacer vídeo reels en Instagram porque me negaba, me autolimitaba de alguna forma. Sí, sí, sí. Claro, y esto es porque no apliqué mi propia filosofía de vivir hasta viejo y aprender hasta viejo porque al final ¿qué te cuesta aprender? Es adaptarse. Es adaptarse. Otra cosa más seria, ¿no? El señor de mayores que no entiende cómo funciona un cajero automático. Sí. Claro, me parece muy bien, muy digno que la gente le ayude y todo esto, pero es verdad que llegó un momento que decidió desconectarse de todas las nuevas tecnologías y no sabe cómo funciona un móvil, no sabe cómo funciona un ordenador. Y son cosas que yo me lo replanteo muchas veces, ¿no? Cada vez que me sale un rechazo hacia algo nuevo siempre lo pienso, ¿no? Me paro con mi sesgo inconsciente y digo, ojo, esto es un sesgo, esto es un rechazo, es una autolimitación. ¿Qué pasa si aprendes a hacer esto? No pasa nada. Y además, hoy en día todos los programas, Oriol, me acuerdo de nuestro tiempo, el Photoshop 3, Photoshop 4, casi tenía que saber programar para hacer una imagen. Hoy en día con el Canva todo el mundo controla o hace su propio flyer y todo esto. ¿Por qué? Porque está concebido desde un punto de vista millennial para millennial. Nosotros desde un mundo de vista cuando más complicado mucho mejor porque tienes que especializarte para utilizar estas herramientas. Es así. Y hoy en día no, por eso es tan potente este aprendizaje, estas herramientas que tenemos hoy en día. Totalmente. Ojo, que yo entregué el libro 1 de octubre cuando el GPT no estaba liberalizado todavía. Importante. Importante, importante para el público y el lector porque hoy en día haces cualquier cosa y dices, madre mía, el futuro que nos espera a los escritores sobre todo a los que hacemos no ficción. Hacemos esto como es compendio, ¿no? O sea, me da miedo. Encima es que escribes sin faltas de ortografía. Exacto. Es que es lo mejor. Yo cuando leo un post de alguien con alguna falta de ortografía le digo, mira, me alegro porque no la ha escrito el chaje. Es de verdad. Eso supone que es verdad, ¿no? Por lo menos hay un pequeño error de ortotipográfica, ¿no? Que vas con prisa y se te baila una B, una V, una L. Por lo menos, mira, pues no nos salvamos por ahí. Por lo menos nos salvamos por aquí. Antonio, en tu obra también hablas de la importancia de las relaciones y es verdad también que las relaciones se viven de forma distinta en lo que sería la parte del mundo más oriental y la parte más occidental. ¿Cuál es el cambio o la perspectiva distinta que tú podrías aquí también puntualizar? Yo, por ejemplo, este tema en esquina de voz, que vivimos en este sentido, ¿no? Porque somos colectivistas que decir que tú no eres tú solo en el mundo. Estás con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de clase y tienes capas y capas de personalidad social dentro de este grupo, diferentes roles. Y claro, a ti lo primero que se te ocurre no es ir a Google o al buscador de turno para buscar un fontanero, no lo invento, ¿vale? Siempre buscas a alguien de tu alrededor que tenga esta función o conoces. Siempre recurres a un favor personal. Y esto ya es social. Claro, en España entendemos ese juego, pero si nos vamos al norte de Europa, si yo era más lejos, a Alemania, ¿no? O Holanda, no entiende tanto ya esa complicidad que tenemos con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Aquí somos muy amigables y vamos a Latinoamérica todavía más, ¿no? Y entendemos ese juego. Cuando explico ese punto en mi formación intercultural para grandes empresas como puede ser SEAT o Repsol, los españoles lo entienden perfectamente. A los alemanes ya les cuesta un poquito entender esto, pero para nosotros nos dicen, ¿no? Siempre separamos lo que es trabajo profesional y amigo nunca mezclamos. Muy pocas veces mezclan, ¿no? Lo dicen tal cual. Pero claro, en China está totalmente conectado y además una de las formas de crear confianza es justamente eso, ¿no? Pasar más tiempo en la máquina de café que no en las reuniones. Y creas confianza. Son pequeños tips que estamos trabajando en un siguiente libro que va a ser un manual de cómo hacer negocios con China desde la interculturalidad y entender justamente esto, ¿no? Dice, oye, voy a China, lo que me preocupa son dos cosas, que no hablo chino y no sé comer con palillos. Y esas son dos cosas que no debería preocuparte porque comer vas a comer. Y hoy en día con los traductoras que tenemos tan buenos no hace falta ni siquiera que aprendáis el idioma. ¿Qué tienes que hacer? Entender todos estos conceptos clave, leer más, interiorizar más, tener una actitud positiva, tener unos conocimientos básicos y luego entregar estas habilidades día a día porque van a estar ahí. O sea, los choques culturales van a estar ahí pero al fin y al cabo está hablando de lo mismo. Como volvemos, ¿no? A este libro. 15 claves de sabiduría oriental aplicada para tu día a día. Para mejorar tu cuerpo, alma y mente. Coge solo 15 conceptos y la mayoría, no digo todas, la mayoría tiene su parte europea o occidental que estamos hablando de lo mismo pero vamos por diferentes con enfoques o caminos distintos. Con enfoques correctos. Exacto. Por ejemplo, esto lo había visto mucho por el tema de comunidad, de que las familias chinas montan negocios juntos donde está el abuelo, está el padre, está la madre, está la abuela. Realmente viven esa comunidad incluso para emprender, ese punto de prestarse dinero, de poder hacer negocios conjuntamente. Aquí en España es vigila que a lo mejor el primo me quiere robar o la tía a lo mejor no va a ayudarme. Fíjate, ahora que hablas de la familia, yo cuando empecé a aprender español, también es un reto para mí, escribir un libro directamente en castellano en español siendo extranjero. Yo llevo 33 años aquí en España, me siento como un español más. decía que tengo una parte española muy fuerte y una parte china muy fuerte. Con la parte española cuando empecé a aprender el castellano pensé, ostras, pero hay ciertas palabras que ahora cuando lo piensas en China, cuando es familia, es familia. Es lo primero que tú tienes porque no eres tú, eres tú dentro de tu rol, dentro de tu familia. Personas súper queridas o mamá, papá, como aquí, pero aquí en castellano en español tenemos dos palabras que no están bien vistas, que es la suegra, o hasta que tenemos un instrumento muy serio que se llama matasuegra, o el cuñado, el cuñado que está cobrando una fuerza impresionante, el cuñadismo y tal. El cuñadismo. El cuñadismo, que son dos personas súper cercanas a ti, tu suegra y el novio de tu hermana o tal, pero que es ahí que tiene esa connotación negativa. Y si vamos a los idiomas asiáticos, sobre todo el chino, no encontramos nadie que tenga esa connotación negativa dentro de tu propia familia. ¡Qué fuerte! ¡Ostras! Es como cuando llegamos a esta parte, siempre digo yo que una formación intercultural no es un do's and don'ts, no es una lista de haces esto y no hagas esto. Es conectar más allá, conectar con la parte invisible del iceberg y sobre todo reflexionar sobre esto. De repente dices, ostras, ¿por qué en el idioma chino no hay dos figuras como matasuegras o el cuñadismo? ¿Por qué? Porque la familia está por encima de muchas cosas. Exacto. Es un tema de respeto, un tema también de honorabilidad. Súper curioso. Sí, sí. Es un tema curioso de estas cosas. Totalmente. Y además también hay un punto que me gusta también, Antonio, que es el de la gratitud. También mencionas dentro de esos 15 pasos, que es curioso porque la gratitud en el mundo occidental a veces es complicada porque estamos siempre con el deseo de queremos tener más y ese más nos lleva a que no apreciemos lo que tenemos ahora. Ese consumismo, esa parte más de inmediatez que hablábamos antes. Y a lo mejor la filosofía oriental es más como aprecia lo que tienes. Sí, sí, totalmente. Aunque tengo que decir ahí que la gente que ha estado en China, Japón, Corea, ahora somos más, ¿cómo se dice el dicho este? Que somos más papistas que el papa. somos más consumistas que los consumidores. Es brutal, ¿no? Porque esto es cíclico, esto es cíclico total, porque al final lo que vemos de Japón, la meditación zen la parte minimalista que está muy bien, hay mucha gente que sigue con esto, pero luego ves, Japón siempre ha sido una sociedad súper consumista. China, se decía, no, filosofía milenaria, todo esto zen minimalista. Claro, sin conocer la historia reciente de China, que durante la revolución cultural todo el mundo era, no teníamos nada, no teníamos, porque yo he vivido parte de esto y de repente con la apertura del años 80 de China hacia el mundo, todo el mundo que podía sobresalir sobresalía. De hecho, las grandes marcas por el paseo de Gracia en Barcelona, en Serrano, en la Mía de Oro de Madrid, se sostiene muchas veces gracias a los turistas chinos que vienen aquí a comprar y a arrasar, arrasar sería la palabra. Sí, sí, sí. Cada vez que paso por Barcelona veo gente, gente china, sobre todo muy joven, con cuatro o cinco bolsas de Louis Vuitton por ahí, por la calle. Hasta a mí me daba ganas de pegar a unos tirón y salir corriendo. Es como un péndulo, es como que ha habido mucha pobreza y luego hay como esa ansia, es como tener mucha hambre y encontrarte un buffet libre, tener ganas de comer. Eso ya, así revientas, así revientas, pero claro, esto es cíclico. De hecho, conozco los chinos más jóvenes y tal, que ya está fuera de esa onda de decir, mira, esto es consumismo, vuelvo a lo mío, a lo oriental, pero es que esto ya ha pasado a otra parte de la historia, sobre todo con la construcción en China. Yo soy de Beijing, de la capital china, de repente en la era de la modernización, vamos a derrumbar, derribar todo lo que hay, lo viejo, vamos a poner todo lo nuevo, altos edificios y tal, y de repente dices, ostras, estamos cargando nuestro propio patrimonio cultural, vamos a conservarlo todo esto. Ostras, pues tío, hace cinco años era al revés, no más que se da cuenta que empieza a conservar pues esto es como las filosofías, se ha puesto de moda unos años hasta ahora el tema de los estoicos, es brutal y además la filosofía y tal, y un día hice una prueba con el Chagepete, digo, oye, Chagepete, mírame qué tienen en común los estoicos con los taoístas, empezó a sacar cosas ahí y ostras, que no es la versión de pago, imagínate si fuera la versión de pago y me escriben un libro y conectaban cosas. Y conectaban cosas, pero conectaban cosas muy buenas, el tema de la naturaleza y tal, y es un plan filosófico, y eso es lo bueno de la inteligencia artificial, que te despierta esa curiosidad en la mente humana, y ahora mismo estoy leyendo muchísimas cosas de los taoístas, de los estoicos, por si en el futuro se me ocurre escribir algo, decir, sería una buena conexión, ¿no? Sí, sí, al final te das cuenta que... Podemos escribirlo juntos, tú vienes de la parte occidente, yo a oriente, y ahí lo contamos en el libro. Sí, porque el estoicismo es una práctica que a mí me gusta mucho y también la utilizo a diario, sobre todo cuando hay problemas o cuando hay preocupaciones, te ayuda a mantener la cabeza fría, y al final te das cuenta que son esencias, son elementos esenciales, es algo que es como primario, como muy básico, pero tan básico que a veces nos lo olvidamos, no le prestamos esa atención. Esto es verdad, lo que acabas de decir, porque las 15 claves de mi libro, tú lo puedes leer un fin de semana de libro, o sea, un fin de semana o una tarde si eres un poco más que te gusta leer estos tipos de libros, y lo bueno de todo es que el lunes lo puedes aplicar, que eso es lo que me gusta de estos libros prácticos. Exacto. Te he dicho, la gente que lee mi libro me dice, lo tengo que tomar apuntes mientras leo, porque luego se me olvida, son muchos conceptos, digo, no, no, digo, nadie, o sea, ni yo, he necesitado los 15 conceptos para mejorar mi cuerpo, alma y mente, cójate una, y cuando ya estás cómodo con una clave, mete la segunda, mete la tercera, no intentes empezar a 15 a la vez, uno, no lo necesitas, dos, te vas a agobiar tanto que no lo vas a aplicar, al final vas a dejar el libro, mira, leído, me gusta mucho, tal, lo dejo en la estantería, se me olvida. Porque empiezas a plantearte, haz deporte, duerme bien, medita, y haz también redes sociales. Claro, ya me agobia, te colapsas. Ya me agobia. Totalmente. Claro, la idea es otra vez volver al Kaizen, que es mejora continua en pasos tan pequeños, de hecho, en mi libro, en las estanterías de las librerías, siempre está al lado del bestseller, que sabemos todo, del James Clear, Hábitos Atómicos. Es brutal, ojalá llegáramos a ese nivel de ventas, y cada vez que estoy en una librería presentando o haciendo firma durante un día entero, la gente que está ojeando ese libro, siempre le entro, digo, oye, que está muy bien ese libro, pues el bestseller, para quien es, digo, que tiene un enfoque demasiado americano, entonces ya la gente me escucha, digo, tú sabes que el Kaizen es lo mismo, digo, James Clear aplica el Kaizen de tal forma, lo hace tan pequeño que habla de niveles atómicos, o sea, sí, digo, el Kaizen lo lleva a la humanidad practicando durante años, años, y es algo que desconocemos también, ¿no? Pues muchas veces sí que es verdad que Occidente y Oriente estamos hablando casi de lo mismo, pero como dices tú, no, por caminos y enfoques diferentes. Es así. Y hablando de mejora, también hablas de la mejora a nivel profesional, concretamente con el concepto de Nunchi. Para la gente que no conoce esta idea, ¿va a explicar un poquito también en qué consiste? Eso, esto es algo que me encanta, que es esta inteligencia social, que muchas veces lo tenemos, pero se nos olvida también, leer ese ambiente antes de intervenir, ¿no? De poder ver más allá, de no tener esa prisa, muchas veces nos pasa por estos sesgos que tenemos que lo queremos todo ya, ¿no? Lo que te recomienda esta filosofía coreana esta vez, Nunchi, es que intentes decodificar primero el ambiente que estás y aumentar esa inteligencia social, grupal, que todo tenemos, pero muchas veces lo dejamos de lado, no lo entrenamos suficiente, y escuchar con más atención, ¿qué pasa, Oriol? Que muchas veces escuchamos no para entender la persona que tenemos enfrente, estamos escuchando para poder replicar lo que queremos, interrumpimos más de la cuenta, dices, pero sí, sí, ya sé lo que vas a decir, pero yo quiero decir esto, y esto es algo cuando hacemos negocios con Asia, sobre todo, con los estilos comunicativos, nos pasa factura a esto, interrumpimos más de la cuenta, y eso que la cultura española estamos muy cómodos interrumpiendo, porque cuando nos interrumpimos muchas veces hay fluidez de conversación, ¿por qué? Porque nos sentimos súper incómodos ante un silencio, si esto fuera un podcast y tú y yo nos callamos durante cinco segundos, ya estamos buscando en la pausa a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Y eso es algo que cuesta mucho, en cambio, en culturas asiáticas, el silencio también es parte de la conversación, es como el espacio negativo de un cuadro, el cuadro es lo que hay, si no lo has pintado, es el espacio negativo, en la música también los espacios están representados, por lo tanto, la conversación cuando hay silencio también fluye de otra forma, estamos leyendo lo que nos está diciendo. Es como un ritmo más reposado, es algo más reflexivo, más pausado. Se entrena, eso se entrena, y muchas veces, volviendo a este ejemplo, imagínate, vamos a negociar con China, Japón o Corea, pongamos China porque al final en mis seminarios hablamos mucho más de China que de otros países, pues vamos con nuestro patrón de comunicación español, que nunca nos callamos, y eso está bien, a mí me gusta, yo estoy cómodo con este patrón, empezamos a hablar y vemos que hay silencio, y como no nos gusta el silencio, nos ponemos nerviosos, de repente soltamos una concepción, venga, pues si firmamos ahora o doy un tanto por ciento de descuento, claro, sin que te lo pida, y la otra parte todavía está pensando en lo que has dicho, y muchas veces interrumpimos, que esperamos que nos interrumpa, porque cuando nos interrumpimos así, como te acabo tus frases, como los enamorados, como digo, ya sé lo que vas a decir, para nosotros es una escucha positiva, porque te estoy escuchando y acabo tus frases, porque tú y yo estamos pensando al mismo nivel, y eso es positivo, pero qué pasa cuando interrumpes a una persona asiática, señor, que está hablando un discurso, claro, él lo toma como, estás quitándome mi turno de palabra, una falta de respeto, una falta también a su persona, aparte de falta de respeto es como me interrumpes, es como de repente, ya no sé por dónde iba, y eso cuesta, y esos errores que cuestan, porque al final, siempre digo, si no sabemos este protocolo de cómo comportarse, no pasa nada, porque todos sufrimos de esto, pero no hagamos algo positivo en nuestra cultura, pensando que es positivo también a la otra cultura, y sea justamente al revés, y eso es la cara, pero bueno, son cosas que se pueden mejorar, la parte de teniendo conocimientos, teniendo la actitud diciendo, venga, tengo una mentalidad más abierta, más intercultural, y voy a entrenar mis habilidades, o sea, lo que no podemos hacer es, no tengo conocimientos, actitud, me da igual, y las habilidades ni las entreno porque no me hace falta. Entonces, mal, la fórmula, la fórmula contraría a la excelencia, lo contrario a la excelencia. Claro, y esto me ha pasado, con gente de mis seminarios, de repente, dice, mira, yo hablo francés, hablo inglés, hablo castigo, en español, he estado trabajando en Canadá, en el Caribe, y tal, y no me hace falta todo esto. Llega a China y a la otra semana me escribe, dice, mira, aquí me siento como si fuera mudo, mira lo que hablaba, lo que sabía. Digo, ¿veis? Y me dio la razón, ¿no? Dicen, es que tengo que entrenar a esta parte, ¿no? Esa parte que desconocía. Totalmente, son ritmos y formas de... A mí me viene a la cabeza un poco como los bailes, ¿no? Cuando tú quieres bailar, tienes que adaptarte a ese baile, si bailas una bachata no es lo mismo que un tango y si bailas un tango no es lo mismo que una sardana catalana. Cada cosa tiene su ritmo. Tiene su ritmo, su tiempo y su forma de hacer las cosas. Sí, sí. Pero ojo, pero el que sabe bailar, el que tiene la competencia intercultural alta porque sabe moverse. Lo pide rápido. Es un experto en tango, lo pide rápido. Pero si le metes, si le cambias la bachata a tango, se defiende, como digo yo. Si improvisa, se defiende. Pues me pones a mí y no me ha defendido ni un baile. O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues con mi mejor actitud tengo el conocimiento básico que la bachata es 1, 2, 3, 4 y luego habilidad entrenar en mi casa. O sea, cuando se acabe el baile en tu casa, entrenar. ¿Para qué? Para no hacer ridículo la próxima vez que te invita a bailar. Si te invitan. Sí, sí. Totalmente. Es así. Al final tengo que trabajar estos tres puntos súper importantes que creo que es para cualquier competencia, ¿no? En ese sentido. Antonio, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado el tiempo volando. Es una muy buena señal. No os dejo hablar. Perdóname. Perdóname. Es que me ha asignado hablar de mi libro. No, no, no. Hemos hablado de todo menos mi libro. Ahora vamos. Ahora vamos. Para que la gente conozca más sobre tu obra, Yushuto, estamos hablando del libro de Antonio Liu Yang. ¿Cuál sería el tip, consejo, orientación que podríamos dar a la gente para que se anime a leer tu obra? Vale. Yo esto siempre digo que tengo tres perfiles ideales, los buyer persona, ¿no? Cuando trabajamos quién va a leer o quién va a consumir tu producto, ¿no? Tengo tres perfiles. Uno, que es persona como tú, que le encanta el desarrollo personal, que habrás leído toda la biografía y de repente y dices, ostras, novedad. Pero esta vez no lo de siempre. O sea, tiene un punto oriental que hasta ahora no se ha mezclado. De hecho, eso es un punto a favor que me dijo la editorial, ¿no? Dice, tú estás contando un desarrollo personal pero de repente le metes una capa de ase oriental. Dice, ostras, esto no se ha visto aquí en España. De hecho, estuve buscando muchísima bibliografía, lo hay por separado. Encima te doy 15 claves, no es solo una, 15. Y cada capítulo te dejo 5 o 6 libros para desarrollar cada capítulo. Me encanta el Kaiser, pues léete 5 libros más. Me encanta el Nunchi, 5 libros más. No sé cómo meditar, yo no soy el mejor ejemplo, tuve que aprender a la fuerza, capítulo 5, os va a encantar, pero os te doy 5 maneras más de cómo llegar a esto. Eso es primero. Segunda razón, los amantes de Asia Oriental. De hecho, muchísima gente lee literatura de Asia, asiática. Cada vez más. De hecho, ahora se ha puesto de moda desde hace un par de años de repente, parece que cualquier autor japonés o coreano el libro es un beselé. Sí, sí. Pero qué pasa, me confiesa a mis amigos y amigas que leen esto y dicen, echamos de menos no ficción. Todos son novelas, que está muy bien, pero echamos algo de no ficción. Y cuando dicen no ficción, tampoco me quiero ir a textos milenarios otra vez, el arte de la guerra, el Tao Te Ching, el cinco anillos, lo de siempre. Queremos algo nuevo, de este siglo, si puede ser. Pues ahí salgo yo, fíjate, un ensayo, hasta ahora no he mostrado el libro, un ensayo, súper bien, y ostras, pues mira, voy a leer, por fin voy a leer un ensayo, una ficción del mundo asiático. Esa es la segunda. Y el tercer grupo, que yo no lo tenía definido, fue también una anécdota, yo creo que con eso podemos cerrar ya esto, que yo estuve en la tele concursando en el 25 palabras, el programa de Christian Galvez. Sí. Como digo yo, el pasapalabra a todos los tontos, ¿no? No es para tontos, pero es menos, es menos académico, por decir algo. Y estuve una semana en Antena, y cuando llegué, yo sabía que Christian Galvez, pues es un buen escritor, ha escrito muchísimo en libros, su última novela, Hanna, la pasada, y ha escrito mucho sobre Da Vinci, sobre el renacimiento, la moda Lisa, Miguel Ángel, toda esta parte. Pero cuando llegué a verlo de cerca, llevaba el tío, movía un tatuajes en japonés, un tori, un tal, busido. Digo, Christian, tú esto, dices, no, yo soy muy friki, me encanta todo esto, tengo hasta armadura de samurai en casa, tengo que ir a Japón, practico el busido, hago rezos, digo, ostras, escribe haikus, ¿no? Para su pareja, ostras, digo, Christian, tú eres un practicante de la sabiduría oriental aplicada. Y el último día, antes de irme, digo, Christian, tú que eres practicante, y ahora que somos amigos, y yo soy escritor novel, y tú llevas 14 novelas, ¿no me escribes un prólogo para mí? Y efectivamente, haciéndolo y me escribí el prólogo. Es verdad. Y está abierto, o sea, en Amazon, podéis leer el prólogo, y es una pasada. Yo me emocioné y todo, cuando lo leí, dije, joder, o sea, qué estilo, ojalá llegara a su nivel, ¿no? De tener 14 libros y seguir escribiendo con esas ganas. Y ese es el tercer grupo, de señores y señoras mayores, que me han visto a la tele, y de repente dice, tú eres el chino de la tele que salió con Christian, ¿no? Digo, sí, sí, soy yo. Y además, tenemos un libro en conjunto, ¿no? Y dice, ah, pues yo te lo compro y me lo compro. Ya está. Qué bueno. Y esto es la tercera, el tercer grupo, que no lo tenía en mente, porque este libro se iba a vender sí o sí, con o sin su ayuda, ¿no? Pero ese ayuda plus, que a mí me gusta mucho desde un punto de vista chino, que nos llamamos el yuance, y de hecho, con esa palabra empiezo el libro, ¿no? Es algo que está predestinado, el fatum, que decían los romanos, ¿no? Exacto. Y de repente, todo cobra sentido, ¿no? De hecho, señoras que la vida conectaría con esta señora. Digo, señora, porque me han parado muchas señoras por la calle diciendo, ¿te he visto la tele? Digo, sí, he ido a promocionar mi libro. Y dice, ¿cuál? Digo, este, que Christian Galvin me ha escrito un prólogo y todo, bueno, voy a comprar, ¿no? Y este es, digamos, el tercer gran grupo. De hecho, me gusta mucho porque es un abanico que ni uno con el otro, pues, se toca de cerca. El que lee literatura asiática, quizás, no es de desarrollo personal, pero lee mi libro, la gente que lee desarrollo personal te arrepentir, y dice, ostras, que desde Asia también vienen estos libros, no solo de Estados Unidos que vienen estos autores, ¿no? Os conecta. Y las señoras y señores mayores que están en casa viendo la tele, que te arrepentir, y dice, ostras, pues voy a leer algo diferente, me reconoce, voy a leer algo diferente que no sea el último libro de Ana Obregón, pues, se lleva mi libro, ¿no? Apunten, Antonio Liu Yang, y para la gente que quiera contactar contigo, para poder seguirte en las redes. En las redes, Antonio Liu Yang, para todos los amigos, tengo todas las redes, en esos TikTok, porque no lo entiendo, porque soy mayor, pero estoy empezando, creo que tengo 25, 26 seguidores. Próximamente. Próximamente, vamos a por más, de hecho, aprendí a hacer vídeos desde hace poco, y es así, o sea, tenemos que seguir reciclándonos, de seguir aprendiendo, y con ganas, con ganas de aprender, no simplemente porque te lo impone, o es lo que toca hacer, con ganas de aprender, y de ensayo de rostro, de seguir esto. Antonio, ha sido un auténtico placer, espero que sea con la gente que nos ha visto, tome buena nota, de algunas de estas 15 lecciones que vienen de Oriente, lecciones que son milenarias, que pueden aplicar desde ya, y con la obra de Yushudo, El camino de la excelencia, de Antonio Liu Yang, tienen una obra maestra para poder también dejarse ayudar, dejarse acompañar de estas fabulosas lecciones. Muchísimas gracias Antonio, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a ti por la entrevista, nos vemos. Un abrazo fuerte, cuídate. Un abrazo, hasta luego.